Vamos a empezar, porque la gente está preparando, quiere sabor, quiere veneno, pero vamos a ir creciendo. En esta noticia es un tanto buena, positiva, porque la cantante, la insuperable, le acaba de hacer un regalo de cumpleaños a su madre. ¡Ay, yo sé, yo sé, yo sé! ¡Le regaló un apartamento! ¡Le regaló, mi amor, una gispeta última modelo! ¡Le regaló un condominio en Punta Cana! ¡Mi amor, tío, un apartamento de veraneo, así! ¡Yo sé, mi amor, yo sé! ¡Le regaló una cirugía plástica en el cuerpo entero! ¡Le regaló un apartamento en la Torre Insucrow! ¡O un reloj, mi amor, un reloj que usa, Toxic! ¡Ella le lleva a regalar alimentos para la fundación que su madre tiene, que hace ya varios años, llevar su fundación y poder llevar, pues, algunas que otras comidas a personas visitadas en toda la República Dominicana. ¡Párala ahí! ¡Párala ahí! Con razón es que la están criticando tanto, ya estoy entendiendo. Lo que pasa es que la madre de la insuperable dirige una fundación con la que desde hace mucho tiempo regala comida, ayuda personal. Entonces, no pueden criticarles que le regaló unos sacos, no pueden criticarles porque le regaló unos sacos de roja a la mamá porque va a regalarlo. Pero el asunto es que si la dueña está de cumpleaños, sería bueno, mi amor, dividir los regalos. Yo te regalo algo fabuloso como tú eres mi madre y ya después, mi amor, yo dono algo para tu fundación. Uno no sabe. Quizá le regaló un reloj costosísimo y también la comida para la gente. Bueno, pero está fuerte de esos saquitos de arroz, me parece que hay un rica así. Sí, mi vida, pero si ya le hizo el regalo de su saco de arroz, su saco de arroz y todo eso, que no lo diga, amor, entonces. No, sí, sí, recuerda que desde que empezó la pandemia, somos pasos cariños por unanimidad de que se cacareen las ayudas para que se contagien y las demás personas hagan lo mismo. Mira, en el caso de la mamá de la insuperable, yo creo que no la conozco, pero la señora me inspira tanto amor, tanto cariño. Y a través de la insuperable también yo he aprendido a quererla a las dos, nada más por estas buenas acciones. O sea que si la señora es feliz regalando, ¿qué mejor regalo que la comida? Ángela es feliz, ella es feliz. Claro. No le veo la cara tan feliz, pero tan feliz. Ajá, aparte del saco de arroz, que le regale aunque sea un trapito. Pero ustedes saben que igual, de su can, que el dominicano para madre, ¿qué le regala a su madre? Una licuadora. Una plancha. A tu can. Yo le regalé a mi mamá una licuadora, amores, para que le regale. Y sin embargo, pitoniza, no te cocina, porque cuando vienes acá me vienes a comer la comida a mí, mi amor. Mira, y otra cosa, oye, saca alineándose para la comida. No te metas con Doña Juana, pájaro del diablo. No te metas con Doña Juana. ¡Ay, Doña Juana! Y para cerrar el tema de la mamá de la insuperable, para cerrar el tema de la mamá de la insuperable, mírala, Yelida, está llorando de alegría al recibir la comida para donar. ¿Llorando porque no le regalaron algo caro? No, chico, no, claro que no, claro que no, claro que no. Deja tu can, deja tu bulto. Deja tu pan. No te metas con Doña Juana.